El señor hijo de pasita, pero no lo larguen dentro de media hora, eh. Guarda, muchachos, eh. No lo larguen dentro de media hora, eh. Hasta hay otro ya. Chorea en el celular. Era pelotudo Que se cae por pelotudo ¿Y el arma? ¿Dónde está el arma? Mirá esta, basura Para churriar también ¡Hijo de puta! Yo no hice nada Muy bien, así hay que pasar lo que decir Yo no hice nada Con un arma, con todo